Música Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas del rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de gritar Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Música Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Música Y que despiarte del sueño profundo solo para verte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que te dejando sueños de la nada Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que vengas y amarte Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que vengas y amarte Que estoy enamorado y que vengas y amarte Que estoy enamorado y que vengas y amarte Gracias por ver el video